... Desde hoy ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero habrá que tener siempre una mano porque aún continúa la obligatoriedad en algunos espacios en Aduarte. Seguirá siendo obligatoria para entrar en los hospitales, en los centros de salud o aquí, en las farmacias, también en las residencias de mayores y en los centros de día. Pero no solo en esos lugares, porque si ustedes tienen cita con su psicólogo, su dentista o su fisioterapeuta, será necesaria y obligatoria llevar la mascarilla. Eso sí, los expertos recomiendan hacer un uso correcto de ella. Martín Fernández de Antolín ha declinado la propuesta de Ciudadanos de volver a ser el cabeza de lista a la Alcaldía de Valladolid en los próximos comisiones municipales. Es más, deja el partido y continuará como concejal no adscrito. La ideología últimamente que permeaba desde arriba era difícil de conjugar con lo que es el día a día. Intentar trasladar mensajes desde Madrid, desde la calle Alcalá a Pajarillos, al barrio de Belén, es algo que no tiene ningún sentido. Pero esas presiones, esos mensajes, también había quien intentaba traerlos al ámbito municipal. He echado en falta apoyo, pero del mismo modo, posiblemente ellos también podrán decir que han echado en falta apoyo por mi parte. Cuidado con los mensajes que nos llegan al teléfono móvil. No todo es lo que parece cada vez más frecuente el smishing, una técnica a través de la cual los ciberdelincuentes se hacen pasar por una entidad legítima como, por ejemplo, los bancos. El Museo de la Ciencia de Valladolid cumple 20 años. Durante estas dos décadas ha recibido más de un millón y medio de visitantes y se ha convertido en todo un referente en divulgación científica y entretenimiento inteligente. Para conmemorar la cita, el museo albergará durante los próximos meses multitud de exposiciones, espectáculos y ciclos de conferencias. Estuvo cerca de conseguirlo el aula, pero finalmente no pudo ser perdió. Eduardo, buenas tardes. De un gol. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Y es una auténtica pena porque podía haber escapado de esos puestos bajos de la tabla clasificatoria. Es cierto que no está en problemas, es cierto que no está metido en esos puestos de play-out, pero no menos cierto. Es que las distancias no son excesivamente importantes. Se enganaba al descanso de dos goles ante el Balomano La Calzada, pero fueron mejor las asturianas en la segunda mitad y consiguieron remontar y ganar de uno. Y en lo meteorológico vuelve de nuevo el frío, Beatriz. Sí, Laura, realmente no se ha ido, pero sí que es verdad que las temperaturas mínimas mañana van a volver a bajar otra vez. No estaremos en alerta amarilla por bajas temperaturas, pero va a faltar muy poquito. Esas temperaturas mínimas que descienden en muchos puntos de la provincia hasta los 4 grados bajo cero. Eso sí, además, con esa sensación térmica aún más baja debido a las rachas de viento. Esperamos poder decirles enseguida que ese viento va a ir arreciando. Enseguida se lo contamos en el tiempo. A punto de cumplirse tres años del inicio de la pandemia, poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Desde hoy ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público, aunque aún hay espacios donde sí tenemos que utilizarla. Mayo de 2020. La mascarilla llega en los momentos más duros de la pandemia. Fue una medida eficaz que poco a poco se fue quitando en algunos espacios. Mientras dure el invierno, creo que exista la gripe que hay, pues creo que hay que seguirse cuidando. Pero quedaban otros. Uno de ellos, este. Ahora ya no será necesaria en el transporte, aunque todavía hay algún despistado. Sí, dentro sí, pero una vez ya... Ah, no, espera. Dentro ya no es obligatorio. Es verdad, es verdad. No, no, ya dentro no. Fuera tampoco, vamos, que no nos gustan ya las mascarillas. Muchos se alegran. Ya era hora. Ya se siente uno cansado tanto tiempo, ya más de dos años con ella. Ya era justo para respirar. Porque al final estamos todos juntos en todos los lados y el transporte público también. O sea, yo no la voy a llevar. Pero siempre podrán seguir con ella. Prefiero llevarla de momento. Después ya veremos. Si no va muy lleno y tal, pues igual sí, pero si no, por protección personal, igual sí que me la pongo. Ya seguir llevándola. Pero yo a lo mejor me la voy a seguir poniendo. Porque yo tengo un poquito de recelo de que haya alguien con un catarro simplemente o una gripe y ya me lo cogeré. Eso sí, seguirá siendo indispensable para entrar en un hospital, en un centro de salud o en una farmacia. También en las residencias de mayores y en los centros de día. Pero no solo aquí, porque si tiene cita con el fisioterapeuta, en el dentista o con su psicólogo, será obligatorio seguir llevando la mascarilla. La Guardia Civil detiene a una persona por el hurto de varios teléfonos móviles y smartwatch. En un establecimiento especializado ubicado en Arroyo de la Encomienda. El detenido es un extrabajador de ese comercio. Y hay novedades sobre el caso del cambiazo de los ataúdes. La titular del juzgado de instrucción número 6 de Valladolid ha dictado auto de transformación de procedimiento abreviado contra la familia Morchón y los trabajadores de la funeraria castellana. La instructora del caso sienta también en el banquillo al denunciante de la trama extrabajador de la funeraria que se ocupaba de las cremaciones en el cementerio privado de Santo Benio y que chantajeó al propietario de la empresa. Cada vez son más los afectados por el smishing, una técnica que consiste en el envío de un mensaje por parte de un ciberdelincuente que simula ser una entidad legítima con el objetivo de robar así información privada o realizar un cargo económico. Los mensajes más comunes proceden de entidades bancarias o empresas de paquetería. Los expertos recomiendan no pinchar en ningún tipo de enlace y si ya se hubiera hecho, ponerse en contacto de inmediato con el banco y efectuar la correspondiente denuncia. Estafas en forma de mensajes que pueden hacernos dudar. Se conocen popularmente como smishing. Están lanzando muchísimos anzuelos y hay muchísima gente que pica. Le suelen llamar bastante la atención y como te llaman la atención al final puedes pinchar en el enlace y caer. Detrás de esta mensajería se han extendido dos tipos de SMS muy concretos. Uno de ellos, los envíos de paquetería. La gente si ha hecho una compra y está esperándolo, pues pincha porque estamos a mil cosas. Otro muy popularizado es el de las entidades bancarias. Se disparan nuestras alarmas cuando la que nos envía parece que es nuestra entidad y nos dice que se están desarrollando fraudes a través de nuestra tarjeta y que necesitamos pinchar en un determinado enlace para ver lo que está pasando o para cambiar las claves. Patricia es una de las afectadas. Le sustrajeron de su cuenta 2.000 euros en menos de 10 minutos. Recibí un mensaje de texto en el mismo hilo de un caja banco, medio por el que se comunican habitualmente conmigo. Y me dicen que está intentando acceder a un dispositivo, que si no he sido yo, pues que me ponga en contacto. Entonces yo acedo a ese mensaje. Se contratan teléfonos y los dan de alta. El nombre que aparece es el nombre de una entidad bancaria, sin tener ninguna relación con la entidad bancaria. El tiempo en estas actuaciones es esencial. No clicar, no pinchar, porque estos te van a llevar a la página de los ciberdelincuentes. Cuanto antes llamar al banco y posteriormente venir a poner la denuncia policial. El banco a lo mejor puede parar todavía alguna operación que no se haya llevado a cabo. La desconfianza ante este tipo de mensajería es la clave para la prevención. Adicaed estima que la banca le debe 17.500 millones de euros en concepto de cláusula suelo a los usuarios y al menos otros 6 millones de euros en gastos hipotecarios. Desde esta asociación consideran que la mejor forma de hacer frente a la subida de tipos de interés es resolver estos abusos hipotecarios todavía pendientes. Además pedirán la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia o una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Entre 200 y 400 euros al mes es lo que podrán subir las hipotecas variables, aunque dependerá de la cantidad pendiente de pago. Teníamos 380 y ahora pagamos 395 o así. Algunos economistas hablan de una normalización de los tipos de interés en comparación a los últimos años. Por ejemplo, en una hipoteca firmada en 2011. La estimación que le hizo el banco en su momento era una cuota de 650 euros aproximadamente. Con la revisión actual le han subido la cuota a 610, algo por encima de 610. Pero sin embargo, durante todos estos años ha estado pagando por debajo de 600, incluso por debajo de 500. Si pedimos un préstamo para comprarnos un coche o una finca, también nos afectará. Sé que las cosas van a estar bastante chungas y posiblemente no pueda permitírmelo. Incluso la financiación de las empresas. Si la referencia de tipos es más alta, los inversores que puedan prestar ese dinero a esas empresas van a exigir más rentabilidad y por tanto para la empresa recibir financiación también es más caro. Y más caros también resultarán los productos finales que vendan. El Ayuntamiento de Valladolid concede las dos primeras licencias de obras en los cuarteles de artillería para 106 nuevas viviendas. Lo ha aprobado hoy la Junta de Gobierno. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Martín Fernández Santolina, ha comunicado hoy su decisión de declinar la propuesta de la formación naranja para encabezar la lista de cara a los próximos comicios municipales. Asegura que la decisión ha sido difícil, pero que la deriva que ha tomado el partido en estos años le ha llevado a regresar a su vida académica. Se siente orgulloso del trabajo realizado y cree que el alcalde Óscar Puente es el único que tiene un proyecto de ciudad para Valladolid. Se va por la deriva que ha tomado Ciudadanos, partido al que califica como sucursal de políticas estrictamente conservadoras. También por no haberse sentido arropado por sus compañeros. En el Ayuntamiento hemos actuado como grupo, pero en ningún caso hemos funcionado como equipo. A tres meses de las elecciones abandona también la portavocía del grupo municipal y se va a la bancada de concejales no adscritos hasta que finalice la legislatura. Después incorporará a su actividad académica en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. No crean que vuelvo decepcionado de la política o de la política municipal, más bien al contrario. De lo que vuelvo más decepcionado es de un proyecto que se olvidó de que tenía dos almas. Se ha desanimado. Reconoce que en este tiempo se ha visto tentado a tirar la toalla. Pero la responsabilidad que adquirí al encabezar la lista y al haber sido elegido por un número importante de ciudadanos de Valladolid para defender unas ideas hizo que desechase esa idea. Y se siente orgulloso del trabajo hecho. Este grupo municipal ha conseguido que se aprueben más de 20 mociones, varias de ellas por unanimidad. Fuimos nosotros los únicos que decidimos buscar el acuerdo que supusiera la incorporación de enmiendas que sirvieran para mejorar los presupuestos. Ante la pregunta de si concurriría a las listas bajo las siglas del Partido Socialista, responde. Bueno, esto habría que preguntárselo a Óscar Puente. Y lo que sí que he podido ver estos cuatro años es que con sus críticas, las que le podemos hacer, quien ha demostrado que tiene una visión integral de la ciudad, un proyecto para la ciudad, es el alcalde. Presidir la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones le ha compensado los insabores de la política y será el alcalde el que decida si continúa o no al frente de esta labor los tres meses que quedan de legislatura. Han pasado 20 años ya de la inauguración del Museo de la Ciencia de Valladolid. Para celebrar este aniversario tan especial se ha presentado una programación específica. Personalidades políticas, educativas y sociales de la ciudad no han querido perderse esta cita apadrinada por dos grandes científicos del panorama nacional. Dos décadas que reflejan buenos datos para el museo. Han entrado por sus puertas más de un millón y medio de visitantes y se han organizado más de 150 exposiciones. Para Carlos Gardel puede que 20 años no sean nada, pero para el Museo de la Ciencia de Valladolid han dado para mucho. El museo desde luego significa ciencia, la ciencia es conocimiento y el conocimiento es libertad. Y eso ha sido yo creo que una de las líneas importantísimas de estos 20 años. En estas dos décadas el Museo de la Ciencia ha recibido más de un millón 600 mil visitantes. Ha albergado 350 actividades educativas diferentes, 47 programas de planetario y 154 exposiciones temporales. Siendo un museo pionero en accesibilidad. Ha hecho que aquellas personas con capacidades diferentes puedan acceder al museo con total normalidad y sintiéndose uno más. Los pictogramas, yo creo que fuisteis los primeros, que lo incorporasteis. En el acto de celebración la directora del museo, Inés Rodríguez, ha hecho un recorrido histórico de la creación del centro. Una cita apadrinada por dos referentes de la divulgación científica en España. Sin ciencia no hay cultura. Y en el mundo de hoy, menos que nunca. Imagen, sonido, inmediatez, divulgación genérica, trascendencia social del mundo de la ciencia. Los museos permiten hacerlo todo, todo eso a la vez. Con motivo de este aniversario, el museo acogerá multitud de programas y exposiciones, entre ellas, esta, Mujeres Ingeniosas, la ingeniería en femenino. Lo que pretende es visibilizar el trabajo de mujeres científicas y tecnólogas a lo largo de la historia. Acercar la ingeniería a los más jóvenes, a las más jóvenes sobre todo, y evitar estereotipos de género muy vinculados ya en la infancia, que hacen que las niñas decidan que no quieren ser ingenieras. Está formada por 14 paneles ilustrativos y expositores como este. Se puede visitar hasta finales del mes de marzo. Hacemos ahora una breve pausa y enseguida volvemos con los deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!